Hola gente, bienvenidos al programa especial de Tiempo del Básquet, de Tres Básquet, auspiciado por nuestro, auspiciado por su presentador, en este caso, Daniel D. V3, Daniel Velarde, desde México para el Mundo, sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar un ratito platicando, novedades de la G. Lee, FIBA, vamos a estar hablando también de la película que nos quedó pendiente, vamos a estar también jugando un Pottle, y vamos a traer FIBA, Agroliga, un poco de todo para que sea un poco más dinámico. Ustedes van a poder encontrar semana tras semana, si así Diosito del básquetbol, Bill Rosen me lo permite, vamos a estar aquí con mucho, mucho, mucho gusto, semana tras semana, recuerden, nos pueden seguir en Tiempo de Tres Básquet, los lunes, los días lunes por la noche, vamos a estar en en vivo, en vivo hablando de la NBA, hoy, hoy, vamos a estar totalmente interesados hablando de G. Lee, juegos, y mucho, mucho, mucho más. Entonces, vamos a, creo que nada, a dar saludos a la comunidad que nos están viendo, y hablando un poquito de las estadísticas, numerologías, e interacciones de la G. Lee. Para los que no conozcan, la G. Lee es la asociación de la NBA, cada equipo, se puede decir, excepto dos, son los que tienen un equipo menor, se puede decir, un segundo, un filial a lo que es la NBA, a la NBA, en este caso la G. Lee, la G es debido a Gatorade. Las transacciones, de hace pocos días, podemos ver a Keylor Kaylee, adquirido por Raptors de los noventas, también fue llamado Isaiah Jackson y Max Christie de, respectivamente, Pacers y Lakers, también como las asignaciones de James Boogny y Key Jones, que últimamente han estado jugando mucho, pero mucho, 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 en lo que es la conocísima G. Lee. También vamos a traer estadísticas, números y acontecimientos. Vamos a compartir primero. Vamos a poner la J. C. Ahí en vivo. Estamos en vivo. ¿Cómo estamos? Ok. Estamos hablando de la G. Lee, la patrocinada por Gatorade. Aclaro, no nos patrocina, pero es un gusto. Esa es Jackson llamado. Como pueden ver, la G. Lee tiene muchas altas y bajas. Derek Colbert fue adquirido por el equipo de los Capitanes de México. Así es, Capitanes de México, que también dio de baja a Bruno Cacoblo. Desgraciadamente, uno de los postes que estuvo jugando en el Boca Juniors, no, perdón, en Brasil, en Sao Paulo, pues fue dado de baja en el equipo de Capitanes. Vamos a estar dando un gran repaso a todos los usos dichos. Vamos a también checar un poquito las cestas. Vamos a filtrar, vamos a ver qué movimientos han hecho los de México. Veo que soy de México. Vamos a buscar Capitanes. Veo que la cestina de Capitanes no la agarran. Pero bueno, no hay ningún problemito. Vamos a ver qué noticias tenemos. Somos Mason Jones, el jugador de los Capitanes, nombrado jugador del mes de diciembre por Kia. Veinticinco puntos. No me la cambies, por favor. Veinticinco puntos. El señor. Este señor, veinticinco puntos. Ya me lo quitaron. Pero bueno, ahorita lo vamos a volver. De otras noticias tenemos. Veinticinco puntos, siete rebotes, seis, no, siete asistencias en rebotes, un robo, cuarenta y ocho por ciento de triples. Y lo mejor, México despuntando con un ocho uno, que es lo más interesante, Desmond Jones. También tenemos al coach iluminado de la temporada. El que es y fue el señor de Ontario, Paul Hewitt, que llevó y fue campeón del equipo de Ontario. También tenemos al hermano de Móvil, dando tantas aconteciones e interesantes. De Scott Henderson, el nombrado número dos del pick. Veinticinco puntos y un super post-step que lleva a NBA Ignite a la victoria. También vamos a, tenemos a Magma Cloud. Bueno, en fin, vamos a ver lo que es las estadísticas del calendario de la Chile. Vamos a ver qué equipos, cómo van. En primer lugar, los afiliados de los Kings, un RG4-0, igual que los Maine Celtics. Vamos a ver qué jugadores están destacados por parte de los Stockton Kings. Ya los pueden llamar, llamar demasiado la atención porque van en primerísimo lugar. Vamos a ver. ¿Quién tiene? Ok, Jordan Ford, Trey Ford. ¿Quién no recuerda al señor Trey Ford? Estuvo en sus tiempos también en Dallas. También Alex O'Connell, que este muchacho tiene una historia muy particular. Lo que fue con Maciejewski. Tuvo un altercado y decidió irse a la Universidad de Creighton en Creighton. Fichó buenos números. Se anunció para el draft de año pasado. Desgraciadamente nadie lo seleccionó. Y ahora está en la filial de los Sacramento Kings. A ver qué estadísticas está aportando ese muchacho. 2.5 rebotes. Una asistencia es muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Probablemente, si no sube sus stats, se llegue a Europa o a Sudamérica. Alex O'Connell. Ok. Shima Moneke. Gran jugador. Vivimos en el ACB. Y vamos a ver qué otros jugadores están interesantes. Y, ok, los de Stockton Kings, primeros, igual que los poderosísimos Maining Celtics. Recuerden, la Gildi volvió a empezar temporada. Apenas segunda vuelta, se puede decir. Ahora sí, por el título. Vamos a ver qué jugadores están interesantes aquí en los Maining Celtics. A ver, vamos a exponerle a Tim. Que veo que cada uno tiene como su, como que sus páginas. Ok. Está J.D. Davidson. Porque ficharon. Ahí tenemos a, vamos a ver, A.J. Revis. En Lucas Amanich. Dense Valentine. Un drafriado por los Bulls. Desaprovechado su carrera por parte de las lesiones. Los Capitanes de México 3-1. Ahí están los señores, los Capitanes. Vamos a ver a los, las transacciones. Estas son las que ya vimos hace rato. Interestantes. Vamos a ver a quién corrieron, quién sacaron. Me llamaron, vamos a ver, me llamaron, asignado. Bruno Cacoblo, es como les digo, se sale de lo que es el equipo de los Capitanes de México. Va a buscar otras oportunidades, quizás en Europa, quizás en Sudamérica. Pero, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal. Ok, continuamos. Señoras y señores. Bienvenidos a todos los que están escuchando, o están escuchando en el podcast. Con mucho, mucho, mucho gusto estamos para hablarles y comentarles. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Es por City, locurita. Buenas. Ahora, para los que no lo conozcan, soy Daniel de UV3. Voy a estar dando las que son casi siempre las noticias G. Lee, FIBA, Euroliga. Hablando un poco de películas, un poquito de series. Voy a jugar Pártel también en vivo. Muchas gracias. Gracias a Sports City por seguir a tiempo de básquet y les mandamos un saludo con mucho gusto. Ok, continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. Esta es la parte de la G. Lee. Y vamos a ver a los novatos sensaciones. Vamos a buscar el equipo de la IGNAI. ¿Por qué los de los novatos sensaciones? Debido a que los de la IGNAI son un equipo interesante. Interesante, y ha hecho, y como les comento, ha dado últimamente buenos jugadores para el próximo drop. Ok, está el señor Scott Henderson. Grandes estadísticas del señor Scott Henderson. 6 con 2, un guard. 19.5 rebotes. 6 asistencias. Muy buenas estadísticas. Que también podemos, a ver, deje, busco el jugador que estoy buscando. Sharif O'Neal, hijo de Shaq, dando una gran decepción, desgraciadamente. Bajando, bajando, pero mucho, mucho, mucho el hijo de Shaquille O'Neal. De Shaquille O'Neal. Sisoko, muy buen jugador, muy buena proyección. Bueno, en fin, de la NBA G. Lee. Vamos a ver qué partidos hay en continuación. Les recomendamos ver el de los capitanes contra el equipo de Texas. Todos los partidos de la G. Lee son gratis. Los pueden buscar aquí en la página nba, glynba.com. Son gratis, no hay ningún problema. Puedes ver recapitulaciones. Claro, no me pagan, pero es si te gusta el básquetbol. Y te llama la atención todo esto. Pues con mucho, mucho, mucho gusto puedes verlo aquí. Gratis en glynba.com. Ok, ya vimos un repaso de la G. Lee, muy, muy básico, se puede decir. Recuerden, la G. Lee también está auspiciada y tiene los patrocinadores diversos. Y mira, aquí podemos ver las llamadas, las fetal call-up asignados o llamados. O B. Topping, por ejemplo, en su caso, cuando fue bajado. Pero bueno, vamos a seguir continuando. Ya cerramos lo que es la G. Lee por este momento. Van a volver a ver en Zoom. Hay que miedo, se puede decir. Vamos a darle a compartir pantalla nuevamente. Soy nuevo en esto. No haciendo stream, ya soy algo viejo. Vamos a ir directamente a lo que es la... Lo que es la NSWA. Y la mejor página para NSWA hay dos. La CBS y la página de ESPN. Cualquiera de dos es muy, muy interesante. Y la nota. Y con la cara de preocupación del Patricio, alias el Pat... Y bien, véanle la cara a los que nos están escuchando en e-books, pues, pobrecito. ¿Qué sucederá o qué necesita los Georgetown, de la Universidad de A. I. Allen Iverson, también de Hakeem? No, perdón, de Dikembe. ¿Qué necesita para seguir adelante? Me llama mucho el artículo la atención, o me llama mucho la atención el artículo, debido a que los números que últimamente está poniendo Patiwin son malísimos. Muy, muy malos. Ha tenido muy malas temporadas últimamente. Ha quedado último en el Big East. Entonces, es de preocupar también. ¿Cuál es el próximo episodio para Chris Beer? Es el señor Chris Beer, para los que no lo conozcan. Estuvo también en Texas Tech, anteriormente de llegar a Texas. Fue entrenador del señor Matt McCollum. Usó un gran desempeño en Texas Tech, pero en Texas es más o menos promedio. Y aquí dice, él fue, su trabajo arrestado, suspensión y quizás, y fue despedido, debido a acusaciones que no podemos comentar. Ah, bueno, aquí dicen, violencia doméstica, el señor de Texas, desgraciadamente, pues, out, it's over, como dicen aquí, it's over. UCL, UCL, ASAC, sobreviven a los últimos llamados. Jelen Crouch, el Clutch. Ok, pero a los que más nos interesa a nosotros es el ranking. ¿Por qué el ranking? Porque esto lo vemos cada semana en tiempo de tres básquet. O sea, ok, aquí está el ranking. El AP, top 25, es el ranking oficial de los equipos. Y el Cushes Pool, en sí, es lo que significa lo mejor del entrenador. Para ganarse el entrenador del año, el Cushes Pool es muy importante. Ok, top 25, sigue Purdue, 3-0, haciendo su trabajo. Yucon, Kai, 2 puestos, 14-1, su récord, Tennessee, también Kai, del Uruguayo, 1 hacia abajo. Arkansas, desgraciadamente, bajo 4. Baylor, sufre otro escalabro y se va a 7 bajos. La impresión, hasta el momento, 6 puestos hacia arriba, Missouri, y otra bajada e impresión que me estoy dando. Charleston, 14-1, impresionante que una universidad tan pequeña, en su caso, basquetbolísticamente hablando, Charleston, está entre los primeros puestos. Pero vamos a ver a quién le ha ganado. Es muy importante el récord a quién le ha ganado. North Carolina, Ainty, Towson, Hampton, Olmason, Davidson. Ok, le ganó Davidson y Richmond, pero le dio una paliza, le dio una paliza a North Carolina. Pero contra Chattanova le fue bien. Ok, interesante. Quizás en Charleston hay un jugador que desconozcamos y sea un gran, gran prospecto del próximo draft. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Ok, como pueden ver, en el top 25, pues, desgraciadamente, pues, Kentucky ya se nos fue. Está pasando por muy mal momento Kentucky. Pero, vamos a ver qué le está pasando. Kentucky llevo un 9-4. Un 9-4, desperdiciado, desgraciadamente. Sextos en la conferencia de la SEC Central Ace Conference. Desgraciadamente, 22 ganadas para Twin Tops. O sea, va en lo mejor del premio Wooden. Pero, vamos a ver los partidos que ha tenido Kentucky. A ver, perdió contra UCLA. Perdió contra Gonzaga. Perdió contra Michigan State. Le ganó Duquens y Howard, que no es que te aumente tanto el récord. Ni North Florida, menos Belman. Entonces, Fame U, tampoco te sube mucho el récord. Perdió contra Missouri, pues, si verdaderamente le afectó. Vamos a ver lo que es el roster. Lo que es Kentucky, 10-4. Ahí estamos. Podemos ver el roster. Postcard to Winstead. Probablemente el poster. Ah, no, perdón, el alero. Puede ser que llegue lo que es el prospecto del draft. Entonces, va a ser muy, pero muy, muy interesante ver qué pasa. Ok, vamos a ver lo que son las estadísticas. Por qué Kentucky no es top 25. ¿Qué le está pasando? Kentucky. Vamos a ver. Minutos, 33 gualas. J. Topping, ¿será el hermano de Topping? Dudas. Pero bueno, esto es por parte de Kentucky. Vamos a ver también. Vamos a dar unos dos, tres pasitos hacia atrás. Para echar lo que son los datos interesantes sobre los rankings. Porque aquí dice el reclutamiento. Reclutamiento, reclutamiento. Brony James. Es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fan. ESPN Top 100 NSWA. Aquí, en la que tiene la ESPN, ustedes pueden checar quién es los Top 100 desde los próximos años. No, por ejemplo, voy a hablar un poquito en la pantalla. Por ejemplo, el número uno DJ Warner, el uno y el dos firman con Kentucky. O sea, los primeros cinco, mínimo tres, es de Kentucky. Vamos a ver si viene el hijo de James en este, en este nombramiento. James. Brony James. Vamos a ver qué jugadores tiene. Ya está el número 34 rankeado. Brony James. Ok, miren. Las ofertas oficiales que le han dado desde Kentucky, Memphis, Michigan, Ohio State, Oregon, UHC. Quedan pendientes Duke, Kansas. O sea, que le den oferta. O sea, están interesados, pero todavía no hay oferta de por medio. Entonces, casi todos se pueden decir que ya casi tienen universidad. Casi, casi todos. Entonces, el Top 100 siempre es muy interesante. Hay diferentes años también. El 22 lo pueden ver, por ejemplo. Son los que ahorita están jugando. Por ejemplo, el uno y el dos, que según estoy, eran de la ESPN. Pues, no sé. No, no, no es para decir. Vamos a buscar este uno y dos. En los Mock Draft. Derek, 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 Derek Lively. Y lo que es el señor, eh, Derek Whitehead. Para que vean la... Bueno, aquí directamente lo busco. Bueno, aquí directamente lo busco. Monk Draft. Vamos a poner el Tancatón, en su caso. Mira, vamos a buscar, ahí está Víctor, Scott. Vamos a buscar Duke. Duke, para no errarle. Duke, 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 Duke. Para que vean la... Mire, Derek, Derek Whitehead, según la ESPN, era el prospecto número uno. Bueno, en su caso el dos, entre el uno y el dos. Y ahorita está clasificado como novato, lógicamente. Que está clasificado número tres y probablemente quede en Utah. Y el otro, que era de los más grandes, Derek Lively, segundo. Tiene unos números horribles. Ocho puntos, cuatro y ocho rebotes. Es poquito. Cuatro bloqueos es demasiado. Pero recuerden que hacer mucho bloqueo en la NSOLEA, pues también no creen que es mucho. Entonces, vamos a explicar a Derek Whitehead. Vamos a ver cómo lo clasifica el señor Tancatón. Porque me llama mucho la atención. Que seas prospecto uno en la NSOLEA, según la ESPN, donde eras high school, pero... Pero pues te caigas en lo que es la NSOLEA, ¿no? O sea, pero bueno. Whitehead de Nueva York. Fíjense, lo mejor y lo peor. Tiene muy buen porcentaje de tiro libre. Tiene buena edad para el draft. Y tiene un pequeño, gran despunte en defensivo de ganar defensivo. Pero las alertas. No defiende, no tiene buen tiro. Sus bloqueos son malos. Su tiro de dos es más o menos mal. Entonces, en 17 juegos, ha jugado 18 minutos. De los demasiados que se juegan en la SOLEA. 20, se juegan 40. Juega 17. O sea, tira muy poquito. O sea, tira tiro libre por medio. Entonces, poquito. Entonces, no lo cuento. Los estadísticos están bajando. Su tiro y su efectividad. Por elección, la NBA no lo comparan. Aquí están sus números. Fíjate. Y sí tira, ¿eh? O sea, sí ha tenido... O sea, ha mejorado... Bueno. ¿Qué ha mejorado? Ha mejorado no mucho. ¿Ha tenido mejor selección de tiros? Sí. Ha tenido mejor selección de tiros. Esto, esto te ha sido una comparación, ¿vale? O sea, no crean que... Por ejemplo, el señor Nick Smith es el número 3. Según la ESPN. Y síguemos entre esos... Entre esos lares, ¿no? Número 3, número 2. O sea, número 3, número 2. O sea, pero vamos a ver cómo lo anuncia el Nick. Fíjate. Nick Smith ya es quinto según Tan Catón. Bueno, este es de Arkansas, Jacksonville. Lo mejor defenso, la defensa para ganar. Las pérdidas no tiene tantos. Fouls más o menos. Tiro de porcentaje, tiro libre. Veo, no sé cómo Tan Catón saca estas estadísticas del box. No sé, pero según ellos, ¿no? Este jugador juega... Vamos a ver. Bueno, estuvo lesionado y ahora juega más de la mitad de un partido. Varias a veces es titular, otras no. Y tuvo un muy mal tiro de campo contra Bradley. Veo que es mucho de tirar... Consumir muchos tiros. ¿Por qué? Porque, o sea, tenía una media de 16 tiros. Y ahora el señor Bradley tira 1 a 8. Bueno. Aquí andamos. Buenas tardes. Entonces, estamos analizando un poquito el draft, haciendo una comparación del ESPN Top 100 con el Tan Catón. Los que nos están acompañando. Así que, gracias por ser bienvenidos. Ok. Entonces, según el Tan Catón, Nick Smith era... No, perdón. Y ESPN Top 100, Nick Smith era el 3. Según Tan Catón es 5. Para mí es bastante el 4º y el 5º. Ahmed Thompson, como les comento, es un jugador que juega en Overlight Elite. Y con mucho gusto, creo que tengo la aplicación Overlight Elite. Les voy a mostrar qué es la Overlight Elite porque mucha gente lo comentó. Bueno, ni me sale. Fíjate qué tan común debe ser esto, ¿no? Ok. Overlight Elite. O Elite. Fíjense. Son pocos equipos. Muy, muy poquitos. Ve el futuro de las... Ve el básquetbol de las futuras estrellas. Que son 6 equipos en diferentes estados de Estados Unidos, lógicamente. Donde he visto uno que otro partido y la neta, no defiendo. No defiendo. Vamos a ir directamente a jugadores. Y vamos a buscar a este Thompson. Thompson. Ahmed Thompson. Ahmed Thompson y a usar Thompson. No recuerdas si son gemelos o hermanos, pues están igualitos. Entonces, Ahmed, según esto, es el tercero del draft, según el Tancatón. Aquí se los muestro. Ahmed Thompson, biografía, 27 juegos, 25 mínimo, hizo un bloqueo. No tuvo problemas con diferentes equipos. Blah, blah, blah. Orinario de California. Ha promedio 16 puntos, 5 rebotes, casi 6 asistencias, 2 robos, 0.7 bloqueos. Pero, les comento, ¿qué tan factible es una liga de puro joven? Muy, muy joven. Demasiado joven, dijera yo. Para creerse que el lead es bueno. Es el problema que, en mi caso, yo lo estoy analizando. ¿Por qué? Ahora la NBA tiene, en su caso, puedes entrar vía draft, mediante NSWA, un año obligatorio, un año en Europa, Sudamérica, o en su uso dicho, jugando profesional a nivel FIBA. La otra es la G. Lee, en la Ignite, pre-arte. Y la otra que están haciendo es la Overlight Elite. Que desconozco quién en el draft pasado haya dicho, Overlight Elite es potencia. Pero, les comento, hay 3, 4, 5, 6, 7 equipos. Se me hacen pocos. Y lo que he visto, me da gusto que le den la oportunidad a los jóvenes a salir adelante y puedan ganar su dinero y bla, 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 bla. ¿Se puede decir? No, no es cierto. Me da mucho gusto que puedan salir adelante y les den la oportunidad. El problema es que, a mi parecer, yo no soy profesional, ¿no? Pero tienes mayor oportunidad de ejercer profesionalmente el NSWA, tener tu bella y después ganar dinero. O simplemente puedes ganar dinero en NCAA vendiendo tu imagen. ¿Por qué? Porque ya se puede. El late night es más bien como para prepararse a lo que vas. ¿Por qué? Porque los partidos son difíciles. Enfrentes a exjugadores NBA o los que van, sube y baja, los two-way contracts. Pero la Overlight Elite me queda como que, ah, un poquito, un poquito, un poquito abajo. Porque he visto partidos y no defienden mucho. No defienden mucho. Ok, no mía, dos jugadores de la semana. Como producto, les puedo decir la neta, como producto veo que se ve bien la elite, la de esta. Pero como asociación, no. Bueno, bueno, esto es un poquito de la elite, para los que no lo conozcan. Ahí está, ahí se los dejo. Si las quieren ver, está gratis en la plataforma de Jete, YouTube. Ahí también estamos en YouTube, nos pueden seguir. Ok, esto es la elite. Fíjense, batalla hasta por buscarlo. Ok. Vamos a continuar hablando un poquito del mock draft. Estamos hablando de la NSOBLA también. Ya hablamos de los motinos. Brandon Miller. Vamos a ver. Brandon Miller, según leí a Spiantop, si en dónde estaba. Vamos a buscarlo. Miller. Fíjense, Brandon Miller, según la high school, era el noveno. Y veo que dio una gran proyección, debido a, fíjense, fue al McDonald's y también fue al Jordan Brand Classic. Un muy, muy impresionante. Saber qué noticias me tiene. Top 10, top 5. Brandon Miller es como un 3-4 que se busca muy comúnmente en la NBA. Vamos a ver qué hace bien el señor Brandon Miller y qué hace mal, según esta página. Ya lo he visto jugar, es un atleta fantástico de Tennessee, juega para Alabama, freshman. Un gran triandí, gran defensor. Puede llegar a cualquier equipo que necesite un 3-4 polivalente y puede caer muy, muy bien. Para mí, el número 3, mi opinión, depende qué busques. El primero a fuerzas va a ser Víctor, un poste. El segundo es Scott Henderson, muy completo, un estilo T-Wayt, muy parecido. Claro, bájale 10 rayitas a T-Wayt, ¿no? O sea, más T-Wayt de Cleveland va a ir evolucionando. Y tercero, cuarto, depende qué ocupes. Un Nick Smith con tiro, mucho volumen de tiro, pero poco acierto. O un 3-4 más dominante que ocupes más defensiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque el único que le falla, según esto, son los robos, el tiro y el tiro 2. Entonces, más tirador de 3, precisamente, si te falta ya mucho el tiro de 2, pues no es tan malo porque le vea actuar el comento. Entonces, tira más el 3-3, es lo más largo. Ok, Brandon Miller está jugando muchos minutos. De los 40, juega 33, demasiado. Tira mucho triple, casi 8, pero mete 3, es muy bueno. Tiro libre, 5, 82%. Muy bueno, muy bueno las estadísticas de Miller, pero vamos a ver contra quiénes ha jugado, porque es muy, muy importante. A ver, vamos, sin desperdiciar ni desmeritar ninguna universidad, por ejemplo. Contra North Carolina. Wow, o sea, tiró mucho y falló mucho. O sea, North Carolina, o sea, estoy buscando rivales fuertes. North Carolina, Michigan, excepto un partido más o menos. Yukon, muy mal. Memphis, muy bien. Contra Gonzaga, muy bien. Entonces, depende muy bien, depende mucho contra quién te toque. Bueno, perdón. North Carolina y Yukon tienen muy buenos 3-4 para complicarsele a lo que es el señor Brandon Miller. Entonces, Brandon Miller no creo que baje mucho en caso de que no tenga una lesión. Entonces, aquí están los Thompson que les hablé. Vamos a ver, vamos a checar qué decía el ESPN. Porque el ESPN siempre me gusta comparar. Dylan Mitchell. Dylan Mitchell era el número 4. Y a Mary Bailey el número 5 según la high school. Vamos a ver. Vamos a buscar al tal Mitchell. Dylan Mitchell. Sus prestaciones, al parecer, está bajando. Y, curiosamente, a lo que es el entrenador de Texas, fue acusado y despedido de la universidad debido a actos ilícitos en su casa. Y, curiosamente, esa es la noticia y se tenía que decir. Entonces, Dylan Mitchell, muy alto en lo que es la high school, pero muy, muy, muy mal en lo que es la NSOB. La, destacan en tiros, por decir, no genera tantas pérdidas. Es lo bueno. Pero lo que veo es que no comparte el balón. Y su tiro de 3 va en caída. Eso. Y su tiro libre también. A ver. Juega la mitad de los partidos. No tira de 3. Ah, cabrón. No tira de 3. Un, 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 un 3. Tira de 3. De Elon Mitchell probablemente baje más en el draft, ¿eh? Porque la nueva NBA, la actualidad, se ocupa, se necesita el tiro de 3. Desgraciadamente, estamos analizando a los que están escuchando. A Brandon Miller. De Elon Mitchell, perdón. Brandon Miller es genial. No tira de 3. Tiene muy mal tiro libre. No comparte el balón. Veo que no defiende. Deporte, puntos, muchos puntos. Tiene buen tiro de campo de 2. Vamos a ver. Tiros libres, pues apenas tira 2. Tiros de campo como que tira más. Es más de la vieja escuela, pero no tira de 3. Vamos a ver sus, sus demostraciones de tiro. Ok. Ok. No tira mucho, ¿eh? No tira mucho. O sea, comparado con un Nick Smith o un Brandon Miller. Tiene mucho acierto. Claro. Contra el cancel spin. O los cristianos de Houston. Pues también, ¿no? Bueno, contra Gonzaga, muy bien. Pero, por ejemplo, Texas A&M. Tiene un muy buen tiro de 2. Muy buen tiro de 2. Te puede servir como un gran defensivo de tirar de 2. El señor, el señor Dylan Mitchell, quizás. Pero, como les comento, estamos comparando jugadores que según esto eran top en high school. Y ahorita en la NBA, en la actualidad, pues han caído, ¿no? Ya vemos al 1 de 2, que es Derry Libby y Derry Whitehead, de Duke. Estos son 3 y 15, respectivamente, del mock draft. Nick Smith todavía queda entre los primeros 5. Dylan Mitchell, que era cuarto en high school. Pues ya lo vimos, casi lo entre los 15. Dice, a Mary Bailey, Kylie Filopolsky, todavía está muy bien arriba. Eres Wallace, todavía lo mandamos arriba. Vamos a buscar aquí. Aquí llama la atención a mí, en lo particular, que puede despuntar mucho. A ver, Cameron Wittmore, no creo. Mark Mitchell, no creo. MJ Rice. A ver. Jet Howard. Jet Howard, número 44. Fiatify McDonald's. Este Jet Howard sí le creo. Debo decir por qué sí le creo al señor Jet Howard. Vamos a buscarlo aquí en el tanca top. Vamos a buscarlo. Espero que esté arriba, porque si no me va a dejar. Chris Murray también está, de los hermanos Murray, el que juega en Sacramento. Aquí está su hermano, el señor Murray. Número 19, según... Vamos a buscar. Marcus Seiser. Muy bueno también el señor Seiser. Vamos a ver. Terry Shannon Jr. También lo recomiendo mucho ver, si le gustan en el SWA. Bueno, veo que no está aquí en estos mock draft. Pero bueno. Al parecer no lo quisieron poner, desgraciadamente. Pero acá le vamos a hacer. Bueno, gente, ya hablamos directamente de la G. Lee. Hablamos de los que iban en puntero, para los que llegaron tarde. Punteros, los Mining Celtics. Y también los Stockton Kings. Y también hablamos de que Bruno Cacoblo fue, bueno, no directamente fue cortado, lo quitaron. Hay pocas novedades aún en la G. Lee. Y también hay novedades del NLNBA. Hubo primer traspaso basura, se podría decir, entre comillas. Pero a la vez oportuno para ambos equipos. Los Celtics y Spurs continúan buena relación. Noah Boble es traspasado debido a Georgia Tech. Los Spurs hicieron ambas cosas. Consiguieron dinero y cortaron a dos personas. Y los Celtics hacen un apartado en su hueco para probablemente conseguir un traspaso a un jugador de 10 días. Que les sirva para cubrir huecos. Debido a que los Celtics tuvieron una santa paliza contra los OKC. Ok, eso fue el resumen de la NBA. No tenemos más, ¿no? Pero eso es un resumen de primer traspaso de la liga. Y eso que se ha pasado mucho y hay tan poquito, desgraciadamente. Ok. Ok, ok. Vamos allá. También hablamos de la NBA sobre algo interesante. Cómo están las posiciones. Siguen dominando Purdue. Kentucky cayó hasta abajo. Gani está en el top 25. Arrestan al de Texas, al entrenador que antes estaba en Texas Tech. Y vamos a hacer un clásico. Un clásico. Vamos a hacer una simulación del Tancatón. Yo soy de los que no me conocen. Arriba Manu, Tintón y los demás. Pero, pero, he hecho tantas simulaciones del Tancatón. Recuerden, si a ustedes les gusta Tiempo de 3 Básquez, lo invitamos a que se unan a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. Estamos en esta plataforma Twitch. Estamos en Twitter, para que nos sigan. También estamos en TikTok. Hay novedades. Ahí con nuestro amigo JC Ángel. Y también nos pueden seguir en nuestra página de Tiempo de 3 Básquez. Los mejores artículos. Claro que sí. Vamos a hacer la simulación. A continuación, después de los sponsors. Y, según esto, ganaría Víctor los Pistons. Subirían dos. Scott Henderson, segundo. Tercero. Los Rockets, que bajan dos. Este es el primer, la simulación que hago en el programa. Fue eso viernes. Y, ¿qué creen? Saleo muy lógico. Comúnmente ganaba otro equipo. Disculpen, ¿me llegaron un mensaje? Ok, continuamos. Entonces, estamos hablando de el poderísimo Tancatón. Y, según la simulación, aquí andamos. Ay, Dios. ¿Cómo me mandan mensajes? ¿No me dejan terminar la transmisión? Bueno, continuamos. Hablamos, nuevamente, NSWA. Ya hablamos también de un poquito del Tancatón. Hicimos una simulación. Comparamos ESPN Top 100 los primeros cinco días del draft con la actualidad de la NSWA. Donde, por Dios, sigue dominando. Kentucky ha desaparecido. Duke, mi equipo va bien. Ahora, ahora, no se despeguen porque traemos noticias de la Federación Internacional del Basketball Association. Aleas la FIFA. Ok, vamos a buscar directamente a la FIBA. La Federación Internacional del Basketball Association. Ok. A continuación, Juancho Hernán Gómez dice el Eurobasket 2022. Es un torneo que recordaremos toda la vida. Y sí, fue un gran torneo para nuestros amigos españoles. Les mando un saludo. Yo soy mexicano, pero me da mucho, mucho gusto que España haya ganado el campeonato del Eurobasket. Posdata, otra gran noticia. Luis Escola será embajador oficial del Mundial de Baloncesto FIBA 23 de la Copa Mundial. Interesante. ¿Y saben quiénes son los clasificados? Si tú no sabes, con mucho, mucho, yo sí te lo puedo decir. Porque aquí en la World Cup, bueno, me salí. Pero diré que voy a lo que es el mundo. Según yo, ya hay los clasificados al momento. Porque en las ventanas, equipos participantes, debido a que hay dos sedes, que es Filipinas y Japón, son los primeros dos clasificados. Por parte, también comparte y tiene la nacionalidad los blanquitos de Alemania, Australia, Canadá y China. Costa de Marfil, Eslovenia y España también pasan. Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Líbano, Lituania y Nueva Zelanda son también los participantes que vamos a tener en esta Copa del Año del Básquetbol. Pero, pero, le quiero aclarar un punto. En la clasificación de la Copa, que es un artículo que también estamos manejando en tiempo de tres básquet, que vamos a estar checando al momento, cómo van las naciones. En su caso, por ejemplo, la nación África, el continente africano. Solo uno de cinco equipos, en este caso, Costa de Marfil, o como dice el Cote, el Bore, es el primer clasificado. En la segunda ronda, recuerden, hay uno de cinco, puede pasar a Angola. Capo Verde también, Capo Verde muy interesante. El sur de Sudán, Egipto y Senegal son los equipos que también están compitiendo por estos cuatro pases. Hay cinco competidores, Angola, Capo Verde, Sudán, Egipto y Senegal son los competidores. No se lo pueden perder. La quinta ventana del FIBA Américas y la última, perdón, de la FIBA África es el 24 de febrero del 23. No se lo pueden perder. Muchos de estos partidos los pueden ver en la plataforma roja de la FIBA, totalmente gratis. Así que no se lo pierdan. Lo repito nuevamente, 24 de febrero del 23, uno clasificado de cinco del continente mexicano. Vámonos al continente de las Américas, donde está su servidor. Desgraciadamente, el equipo mexicano sigue batallando y seguirá batallando debido a las incontinencias que se tiene. De América, solamente hay uno de los siete clasificados, en este caso, Canadá, la sexta ventana. Y último y más importante, también es el 23 de febrero. Clasificados, Canadá, con un perfecto. En la pelea está Venezuela, República Dominicana y Argentina, directamente, que ya no tienen nada que hacer. Es Bahamas y Panamá, por el grupo F, Estados Unidos, Brasil. Categorizando 8, 2, 7, 3, respectivamente. Puerto Rico y México, 6, 4, 6, 4. Se están jugando la vida. Puerto Rico, México y Uruguay. Y debido a que la pelea está entre sus tres equipos, México tiene todo para clasificar. Estados Unidos, qué pasa. Colombia ya está muy, pero muy eliminado. Vamos con más noticias. En Asia, la última jornada va a ser muy importante para todos los equipos para que se clasifiquen. Eso que ni qué. En Asia, lógicamente, pues hay dos anfitriones, Japón y Filipinas, de 5, de 7, también Australia, Lébano y Nueva Zelanda, son los que nos pasan el 24 de febrero, la última ventana. Entonces, ya está ahí en toque, falta que pase Jordania o Irán. Ahí está. ¿Cuántos lugares quedan entre Jordania o Irán? Pueden ser los que sean los clasificados. Y para finalizar, no por menos importante, unos continentes que más han ganado campeonatos, en su caso, y comparte los podios también con Estados Unidos, Europa. Hay nueve de doce clasificados. Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Latvia, perdón, Lituanía, Slovenia y España. Última ventana. Última ventana, el 23 de febrero del 23. Y, pues, hay muy poquitos, muy, muy poquitos. Italia ya pasó, hay muy poquitos lugares y está muy, pero muy interesante. Ok, esto, vamos a seguir viendo más noticias. Lo que es, recuerden, también se está jugando la Basketball Copa Latinoamericana. Eso, tómenlo en cuenta, a los que les guste. También otros eventos que va a tener la FIBA es el Campeonato de Mujeres, el 26 de octubre del 22 al 1 de marzo, que lo que mete es la Euroliga de Mujeros, pues, se está jugando, ¿no? Y también la FIBA Euro Cup del 14 de diciembre al 8 de febrero, que todavía se está jugando. Vamos a ver qué otro evento, o cuándo es el Basketball Champions League, ya empezó del 3 de enero al 25 de junio. Es la más baja que la Euroliga, pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Bueno, para hacer un poquito más dinámico el programa, y ustedes se estén divirtiendo, espero que les esté gustando nuestro primer programa, donde estoy yo solito, solito, solón, que vamos, no voy a estar hablando tanto de NBA, sino de otros apartados, Boshley, FIBA, películas, vamos a jugar un pátel, a los que están en el chat los invitamos a que me digan un jugador de NBA, y si nadie me contesta en un minuto, pues con mucho gusto yo pongo, yo pongo quién es, quién es el jugador, ¿no? Digo yo, digo yo, respiro. Buena, noticia interesante por parte de los Lakers, afirman que Austin Reeves y Wendy Gravill, por parte del Mundo Lakers, nos vamos a llevar la noticia, que van a estar garantizados sus contratos finales, Austin Reeves será lo más seguro y me da mucho, mucho gusto. Ok, vamos a jugar pátel, jugadores de la semana que tuvimos esta semana fue Luka y fue por sí mismo, qué curioso, anteriormente eran equipo y no congenieros, aunque dudo que pocos jugadores congenien con Luka, él absorbe tiempo, pero bueno, vamos a poner a alguien de los Spurs, en equipo, vamos a poner a Keldon Johnson. Keldon Johnson, ¿vale? Vamos a ver si le atinamos. Ok, miren, para los que estamos echando en E-box, los invitamos a que se pase en nuestro canal de Twitch. Pottel es muy sencillo, si es verde la casilla es que le atinamos, si es amarillo es que es más o menos, y si es blanco estamos muy perdidos. Tenemos ocho oportunidades, puse la primera, Keldon Johnson, conferencia oeste, en verde, división sudoeste, en verde, posición puede ser un 3, un 2, 1, 2 o 3, a base, escolta, valero, es menor de 6, 5, un poco menor de 2 metros, es mayor de 23 años y su número es mayor que el 3. Ok, vamos a pensar, vamos a pensar, no, ok, si es de la conferencia de los Spurs, pero no es de los Spurs. Ahora vamos a poner a Luca, puede ser que sea Luca, ¿no? Luca. Ok, ah, no, no, ok, Luca es más alto, bueno, tenía mis dudas. Ok, ¿qué? Luca tiene la misma, tiene 23 también. Pero su número es mayor del 77. Entonces, a ese de Houston, Nueva Orleans, pero es mayor del 3, no es Zion. Y es bajito, es bajito, es bajito. ¿Será CJ McCollum? Vamos a probar ahí. CJ McCollum. Ok, es de Nueva Orleans, es de Nueva Orleans. Ya con eso, es de Nueva Orleans. Pero no es tan bajito. Y no es tan... ¿Será José Alvarado? ¿Será José Alvarado? Vamos a ver. Ok, señores, al cuarto intento. Josécito Alvarado, el que hace la finta y me quedo en la esquina y te robo la pelota, es el que le atinaba. No estaba fácil esta. Qué bueno que puse Spurs, que era mi equipo, porque directamente Alvarado no está tan fácil, ¿eh? No es fácil, es muy bajito, tiene un número promedio, pero bueno, bueno. Ok, este fue el Puddle del día de hoy. Ok, vámonos a lo que es la Euroliga. La Euroliga auspiciada por el básquet. Euroliga subiendo tres puestos olímpicos. Real Madrid cuatro sube. El Vasco niabaja como el Barça y el Mónaco. FNR-H va de caída. El F sube y el Maccabi baja. Hoy el Buñinich subió tres, ¿eh? Siéndole sincero, equipos que probablemente ya estén muertos, el Alba de Berlín y el Asbel, las veo muy complicados que suban más, o llegan a clasificarse, les digo que se clasifican ocho, y del ocho al doce hay una diferencia de una victoria. Y entonces, para los que me están escuchando, el octavo, que es el Maccabi, tiene un récord de 9-8, 17 partidos, y el dociavo, que es el Virtus Bologna, tiene un récord de 8-9. Entonces, es una victoria, sí, pero pues pesa. Y a partir del sexto, al primero, pues no hay mucha diferencia tampoco, debido a que hay una victoria, en este caso Olimpiakos, 11-6, y lo que es el sexto, que es el Fenerbahce, 10-7. Otra noticia interesante de la Eurocopa, no, de Euroliga, perdón, es que Facundo, el ídolo de muchos campazos, pues no va a poder estar jugando en Estrella Roja, desgraciadamente por cuestiones políticas del equipo, unas que otras infracciones, que no vamos a estar diciendo en estos casos, pues el ídolo de muchos, de muchos, entre comillas, el mío no, pero pues ahí está. El Barcelona, pues ha caído desgraciadamente, y dudo, siéndole sincero, no soy culé, tampoco soy del Madrid, no soy ninguno de los de estos equipos, me gusta mucho la Euroliga, amo el básquetbol, pero el Barcelona yo siento que nunca va a ganar un título con Sara Yaciquevich, lo siento mucho. El Madrid subiendo, muy bien. Otras noticias que también sonaban es la llegada quizás de Tyler Dorsey, y otros jugadores que probablemente, debido a que ya se están haciendo los traspasos, o van a empezar a hacer los traspasos, perdón, de la NBA y los recortes de equipos, puede ser que llegue uno que otro interesante americano a lo que son los equipos europeos. Ok, vamos a checar el primer equipo, vamos a ver por qué ha subido, ah, bueno, directamente esto. Ok, vamos a, la Euroliga siempre la paso así rapidito, porque no, no es que no interese, pero, ay, perdón, perdón, no es que no interese, pero, bueno, son cosas que tengo que respeto, y no me meto mucho en Euroliga, debido a que yo domino más. Hola, ¿cómo estamos? Ese Donchich, ay, ese Donchich, saludos, bravo, bravo, bravo. Por cierto, se anuncia también, ahorita que hablo de, de que, el Madrid, y los Mavis probablemente tengan un partido, pero no en España, desgraciadamente, pero bueno, son cosas que suceden en esta. Bueno, como siempre, les recomiendo una serie, una película, he estado recomendando varias en tiempo de básquet, pero por el tiempo, no me ha dado el tiempo de desplayarme, no me da el tiempo, vale, o sea, no hay tiempo, pues, pero ahora, ahora sí me puedo desplayar, a mi gusto, vale, a mi gusto. Ok, The Slam Dunk, anime, retro, viejito, basado en un jugador que es Hanemichi Sakuragi, este pelirrojo que ven aquí, este guapetón, se puede decir, este guapetón, este pelirrojo, para los que están viendo, pues, Hanemichi Sakuragi, anime japonés, de los noventas, va a estrenar película este año, va a estrenar en Japón, no la vean hasta que llegue en cines, por favor, no se hagan spoilers, manga, lógicamente, uno de los mangas más vendidos por la Shonen Jump, Shonen Jump, empresa dedicada a mangas, con mangas, es inversamente un cómic, un cómic, para los que no sepan, es una historieta, donde hay dibujitos, en recuadros, que se lee de izquierda a derecha, no, circulamos de izquierda a derecha, y un manga, es como un tomo, o un pequeño libro, que vas leyendo de derecha a izquierda, donde el final de un cómic, sería el inicio, y viceversa, entonces, Hanemichi Sakuragi, un jugador de secundaria preparatoria, se puede decir, tipo High School, los que me entiendan, que fue rechazado por más de 50 mujeres, se topa con la hermana del señor, alias el Gorila, le dicen aquí el número 4, este muchachón que están viendo, el Gorila, entonces, me llama mucho la atención, que, ah bueno, aquí está Haruko, Haruko, vamos a hacerla un poquito más grande, no nos pasa esta página, pero bueno, no, nomás quiero la imagen, ok, ahí está, yo les decía, Haruko, que esta muchacha, es la que se enamora a Hanemichi, y pues, directamente, es muy muy interesante, como la trama, sigue y continúa, debido, a que Hanemichi, pues se enamora de la muchacha, y la muchacha le gusta mucho el básquetbol, y Hanemichi tiene, la, la increíble, oportunidad de ser tan talento, pero tan talentoso, desgraciadamente, su cabeza, y su, hormonas, por decirlo, llegan a ser lo, lo mejor, pero, gracias a este muchacho, al de lentes, es que le dice, Hanemichi, no te rindas, sigue adelante, Hanemichi siempre se compara con Rukawa, que es como el Mike Jordan del equipo, Mitsui, que es este, el número 14, es el jugador típico, que tuvo un problema de joven, tuvo que salir, vuelve al básquetbol, no se rinde, es muy impresionante, tuvo una gran lesión, por eso tiene la, la rodillera aquí, entonces, el 7, que también es Miyagi, un base muy inteligente, muy interesante, pues, y el capitán, ¿no? El capitán, el gorilón, como le dice, que su único sueño es llegar al nacional, y si ganaron un campeonato, porque es su último año, debido a que en Japón, es muy común, que tu último año, o tu penúltimo año, escolar, lo dediques directamente, a tu, a tu, a estudiar, a tu universidad, ¿no? debido a que, es muy importante, la educación en Japón, y, purificadamente, para salir, bueno, y cualquier otro, es muy importante la educación, Hanamichi Sakuragi, son más de 100 episodios, tiene 4 Ovas, 1 Ova, se puede decir, es una historia alterna, a lo que presenta, el, el anime original, entonces, tiene 4 Ovas, una película, que ya se estrenó el año pasado, en Japón, ya este año, va a llegar, a todo el mundo, por favor, no la vean pirata, entonces, Hanamichi al inicio, no sabe hacer un rebote, no sabe hacer un, un tirón, pero poco a poco, gracias a la perseverancia, como les comento, el de lentes, la muchacha que le gusta, pues va saliendo adelante, y al final, se da cuenta, que no le gusta tanto, le gusta la muchacha, pero le gusta más el baloncesto, según la trama, es la mejor trama, en mi opinión, de anime, de un protagonista, que no le gusta nada, o sea, que no le importa, el deporte, el basquetbol, pero al final, le importa más, estar con sus amigos, y pues ser lo mejor de sí, vale, entonces, recomiendo mucho, slam dunk, si, mucho, 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 y, y, y también, ahora que estoy aquí, voy a aprovechar mi tiempo, y voy a buscar un tireless, debido a que con este tireless, voy a cerrar programa, no, perdón, con este tireless, que es casi la misma, un tireless, que tengo yo aquí, guardado, de hace mucho, mucho tiempo, vamos a buscar, mi tireless, tireless, te permitan un momentito, estoy, estoy buscando mi tireless, y, ya, ok, no es este, ah, ok, voy a aprovechar, este tiempo que tengo aquí, con ustedes, para, para hacer un tireless, pero quiero ver, cuál hago, ok, debido a que yo soy el especialista, en jerseys, en, en mi, en la página, aquí en tiempo de básquet, les voy a traer un tireless, que es el primero que hice yo, que es el, tire maker, si, si gusta JC, este, este espacio, el de, el de tire maker, lo puedes poner aparte, en YouTube, solamente porque es jerseys, y aquí se me voy a desmarar un poquito, jerseys clásicos, vamos a poner, eh, leyenda, no, bueno, vamos a clasificar, 10, es un 9-8, un 7-6, un, basura, eh, así, sí, sí, porque no, no tanto, o sea, del error, o sea, del 10, 9-8, 7-6, y pues basura, es que reprobamos, es, en mi caso, mi opinión, son jerseys, que a mí, en lo particular, me llaman la atención, no son los más bonitos, anteriormente este video, lo he hecho con mi esposa, eh, ella es diseñadora, y, tiene una opinión muy diferente a la mía, pero bueno, el primero es muy bonito, es este, el de los blazers, el de los blazers, me gusta mucho, es de la época, de Scottie Pippen, de Minnesota Meyer, pero nunca, nunca ha cambiado, este, fue en el tiempo, cuando estaban, Champions, negro, blanco y rojo, muy, muy bonito, en mi opinión, y vamos, a, directamente, a clasificarlo, en el puesto, en mi opinión, también lo pienso, si yo me lo pondría, vale, para mí, el de los blazers, es un 9.8, es muy, muy bonito, muy, muy bonito, el clásico, elegante, bonito, las líneas, elegantes, muy, muy hermoso, el siguiente es de los box, es el que están viendo aquí, de los, el verde, con el, el alce, hay un problema con este jersey, me gusta mucho, la tipografía, que dice box, en blanco, y lila, como hubiera gustado, simplemente, le han dejado en lila, y el verde, los números en blanco, o la letra en blanco, no hay problema, lo que me choca un poquito, es que, el alce, no es feo, no es feo, no es feo, no es feo, el problema es que, tiene un desvanecer, en el número, y se, como el alce, medio mochado, está medio cortado, y eso no me gustó tanto, entonces, en mi opinión, siéndoles muy, muy sinceros, esta va, un 7-6, la de los Buffalo Braves, donde jugaban, mega leyendas, mega leyendas, es un clásico, muy clásico, de las primeras temporadas, de los Buffalo, usa colores, muy parecidos, a la Universidad de North Carolina, azul y blanco, un azul cielo, un poco más oscuro, es elegante, dice Buffalo, número 11, aunque muy sin chiste, también, así que, va a un 7-6, ok, él es de los, Washington Bullets, o los Wizards, en su tiempo, el tiempo, cuando fueron campeones, grandes tiempos, el de los Washington Wizards, no es feo jersey, pero, ¿saben a qué me imagino yo? se me hace un jersey, de, de equipo, de, de Polyball, o sea, en mi opinión, me encanta que diga, Bullets, en rayadas bonito, es que, miren, podrían haber hecho dos opciones, o lo pones todo en azul, o, lo pones todo, rayado, entonces, el problema es que, ni el uno, ni el otro, no lo dejaron en rayado, no lo dejaron en azul, fue entero, en mi opinión, no es feo, pero es un 7.6, la de los Bullets, es un clásico, es muy bonita, o sea, elegancia pura, tiene muy buenos diseños, las Bullets, la retro, aclarando el punto, porque las nuevas son muy feas, no todas, pero casi todas, entonces, la de los Bullets, en mi opinión, es un 10, hermosa, la de los Celtics, la de Boston, no puse la que dice Celtics, sino la de Boston, David Russell, se me hace mucho más bonita, que la blanca, dice Celtics, pero, la de los Celtics, es sosa, sosa, no es, es mala, pero es sosa, es muy típica, verde con blanco, no hay varaciones, como la de los Bulls, así que, la de los Celtics, es 9.8, Cleveland, puse este jersey, el, el más, más, más fumado, porque tiene muy bonito jersey, pero son jerseys raros, los que estoy poniendo, no tan comunes, bonitos, algunos sí, algunos no, pero son curiosos, son retro, pues, son retro, esta es la época de Mark Price, no, Terry Brandon, Sean Ken, últimas Ken, no es feo, pero no son los colores de Cleveland, así que, azúcar, los Clippers, cuando jugaba la Mark Adam, que también, yo voy a usar este uniforme, Blake Griffin, que me acuerdo de Andrew Jordan, no reconocié este, pero la Mark Adam sí lo usó, y, la neta, nunca me han gustado los jerseys, de los Clippers, este, los Hawks, amo la águila, amo el difuminado, es un gran jersey, lo único, lo único que me desagrada, de este jersey, es el número, el número que esté al costado, este de Arizona, me, me choca un poquito, bueno, un muchito me choca, pero, no, no hay problema, voy a, voy a quitar el fondo, porque veo que está como temblando, a ver, vamos a, ah, bueno, vamos a, vamos a dejar de ser, a ver, igual le, le voy a aumentar la, la resolución a 720, para, para que, sea mejor, no hay ningún problema, ok, ok, ya me veo mejor, bueno, hablando, ya estamos clasificando, en mi opinión, este es un Time Maker, que yo hice personal, si lo quieren hacer ustedes, con mucho gusto, les comparto el link, no hay ningún problema, entonces, vamos, a, mandar un saludo, aquí vamos a mostrar, este, buenas noches, buenas noches, a Sports City, y también, buenas noches, a, nuestro amigo, buenas, uy, ese Donchish, dice, saludos a mis compas, ok, primero a los Bulls, 9 y 8, Celtics y Blazer, al parecer, Bucks, no es que no me guste el alce, pero tiene un toque medio raro, ok, vámonos, a los Hawks, como les comento, no es feo, no es nada feo, el número, pero, los Hawks, tienen un problemón, un gran problemón, el número, está ahí, y me choca, entonces, en mi opinión particular, es un 9 y 8, en mi opinión, recuerden, puse un jersey, por, por franquicia, raro, curioso, retro, o bonito, pero lo estamos calificando, el Miami Heat, para los que no sepan, es franquicia, de los noventas, este, jersey, es de Alonso Mourney, en sus tiempos, también, es de Alonso Mourney, Jason Williams, Uwe, Chris Bosh, LeBron, bla, 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 ok, es el clásico, es de los noventa, con o sea, Tim Hathaway, Rhymes, Alonso Mourney, It's the Morning, pero, de todos, todos, todos los jerseys, el que más me gusta del hit, no es el blanco, el retro, no, el blanco no, porque, tiene una combinación muy rara, el blanco, con la naranja, y tipo rosa, no me gustó, pero, el de color oscuro, color negro, es el más bonito de todos, aunque, la tipografía del número, es una vil copia, a la de los Lakers, aclarando el punto, es una copia de los Lakers, Champions no batalló mucho, pero, el del hit, aclarando el punto, es un 9-8, 9-8, Charlotte Hornets, este jersey de Larry Johnson, Moxie Bucks, Alonso Mourney, otra vez, el papá de Curry, también estuvieron jugando en esos tiempos, cuando los Hornets, sí llegaban a playoff, y mínimo daban la cara, no la pena ajena, que están hoy, pero, este jersey es, muy bonito, no es, es un clásico, verde celeste, lo único que no me gusta, de este jersey, la verdad, es las líneas, verde, me choca un poquito, me choca un poquito, pero es muy bonito, así que le vamos a poner, 8, son, ok, yo soy de los Spurs, soy muy fan de los Spurs, pero, pero, odio, en mi parecer, odio mucho, que pongas, rojo, 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 blanco, 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 en este caso, fue oscuro, 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 yo sé, que es la época, de George Kerbin, Maurice Lucas, el Iceman, y clavándola, y haciendo trucos, pero, hay un problemón, hay un problemón, es unicolor, y me choca, entonces, la de San Antonio, va 7, 6, jazz, de Utah, que antes, se llamaban, los New Orleans, jazz, y después, se cambiaron a Utah, y les tocó un nombre, medio, el jazz, yo, para mí, es el mejor jersey, que tienen, en toda su historia, bueno, y de la época, de Pete Maravich, también, el nuevo jersey, que sacaron, no me gusta nada, el unicolor, muy básico, pero, el lila, palilón, me gusta, mucho, este, en mi parecer, es muy bonito, y, voy a bajar la de los Fox, no, no tanto, la de los Fox, la voy a bajar, ¿por qué? porque se lo merece, porque se lo merece, Sacramento Kings, jersey de Jason Williams, el chocolate blanco, tengo un problema, con los Kings, tienen este jersey, muy bonito, y el de color negro, pero, me gusta más, el doble blanco, que usan, muy elegante, pero, tampoco, uy, se ganan, se ganan la titularidad, para ganarle a estos, no, 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 Los Ángeles, de la versión de Kobe, clásica, azul, baby blue, con azul fuerte, es, es, es confuso, porque, a mucha gente le gusta, a otra no, a mí sí me gusta, pero no es 10, a ver, voy, voy, voy por gustos, a ver, hit, vamos a ponerle, hit, Boston, a ver, los Lakers, vamos a ponerla, ahí sí, no es fea, pero tampoco, voy por orden, la estoy ordenando, el que más me gusta, al que menos, a Bull, sigue ganando, Dallas, 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 odio sus letras cruzadas, y parecen los Celtics, no es fea, pero, no soy tan feo, no, 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 los Grizzlies, re jersey raro, medio fumado, entre los costados, pero muy, pero muy, muy interesante, cuando están en Vancouver, haciendo un poquito de, de trábala, en sus conceptos, que están buscando ellos, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, este, para mí, es un, no es tan bueno, pero es un 7 de 10, o sea, me gusta más que la de los Fox, la de Minnesota, gente, está aquí arriba, es bonita, a morir, bonita, a morir, la, quiero mucho, esta camiseta, me gusta mucho, la de los Bulls, la del Dr. J, de los Nets, no tiene explicación, esta y en azul, van aquí, aquí arriba, no tiene explicación, la estrella, elegante, bonita, la de los Nuggets, es rara, es bonita, es época de Alex English, pero, es rara, si te gustan mucho, los colores, lo versátil, pero a mí, me choca un poquito, no es mejor, que la de los Bullets, no es mejor que el Alce, los Knicks, la época de Patrick Sewell, del que llegó el último campeonato, bueno, no está feo, no está feo, la de Orlando, Orlando, la de Shaq, no es mejor que, no, no, espérate, espérate, ahí está, así, la de los Bulls, Nets, Minnesota y Orlando, en ese orden, para mí, top 4, fíjense, no tengo muy malos gustos, aunque veo que me gusta mucho el color negro, aunque bueno, la de Orlando en azul, esta clásica de, uff, es bonito, y también la de azul, la de Timber, es bonito, los Pacers, elegí esta, porque es un clásico, y me gusta mucho el intralineado, pero, está más bonita, que la de los Grizzlies, sí, no, 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 está mejor, prefiero, la de Nueva York, eso es el claro, prefiero esta, antes que la de Nueva York, no hay problema, la de los Pistons, why can we be friends, como dice la canción, para mí, es el mejor jersey, de toda la historia, el más bonito, de toda la historia, de la de los Pistons, de Granja, punto final, nadie me lo puede escribir, es hermosa, 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 muy hermosa, armames, la de los Raptors, es un 9-8, es un 9-8, casi 10, 9-8, casi 10, casi 10, casi 10, casi 10, la de los Lakers, gente, la de los Lakers, ti, 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 ay, la de los Lakers, soy muy fan de los Lakers, no, no soy fan de los Lakers, me gustan sus jerseys, conozco, jerseys, sparta, jerseys, lakers, cuarta, prefiero antes la de los Nets, que la de los Lakers, claro, le gana la de Minnesota, pero Piston es Piston, la de los Rockets del Cohete, la Rockets del Cohete, no es fea, pero, bueno, 7-6, esta de Nueva Orleans, se me hace muy fea, la de Seattle, la de Seattle, la de Seattle, me gusta más que la de Nueva York, Sixer, va para arriba, Sixer, Sixer, es que la de Sixer, ok, Sixer, no, no, al revés, está, al revés, está, Sixer, mejor que la de Minnesota y Rolando, sí, los Zons en negro, uf, papel, uf, papel, uf, papel, no, no es más, así, así, papel, uf, así, papel, la última, la de los, más o menos, no soy fan, no sé, ok, a continuación, los Jerseys, mi top, o sea, los mejores, de 10 puntos, Pistons, la verde, Pools, rojo, Nets, blanco, clásica de Dr. J, la de los Lakers, la de Mike Johnson, la manilla, Iversa, número 3, Sons, en negro, Timberwolves, la clásica con los pinitos, son los pulsados, la de Shaquille O'Neal y los randoms, 32 de negro, 9 y 8, Raptors, de Vince Carter, la morada con el dinosaurio, Heath, la negra, el Blazers, la negra también, Lakers, la clásica con los celtics, David Russell, Joss de Utah, de John Stuckton, Larry Johnson, Charlotte, la verde, Reggie Miller, clásica de clásica, la 35, la de Kevin Durant, y cerrando nuevo, 8, la de New York, 7 y 6, que me gustan, pero a la vez me disgustan, Neffy, Rockets, Hawks, Kings, Nuggets, Bucks, Bullets, Buffalo, Warriors, Santorio, Dallas, y las que no me gustan, Cleveland, Clippers, y Evolians, vamos a guardar esto, número 6, 6, Daniel, de V3, vamos a descargar, o sea, vamos a compartirlo, o sea, compartir con mis seguidores, y con mis seguidores, para que nos sigan, bueno gente, voy a hacer cambio de toma, hola, les comparto mi, mi Yersis, mi Yersis, ¿cómo están? Buenas tardes, nos pueden hacer preguntas, con mucho, mucho gusto, estamos para servirles, para apoyarlos también, me van a estar aquí encontrando, probablemente un jueves, un viernes, hoy hablamos, mucho, mucho, pero muy, muy tendido, de NBA, de NBA muy poquito, pero otras cuestiones, muy bien, Mendeza, por mi parte, ha sido todo, le mando un saludo, gracias por aguantarme, ha sido un placer, hablamos de NBA, de NBA muy poquito, hablamos más bien, de NSOBA, hablamos de FIBA, hablamos de Euroliga, lo que se puede, las noticias que haya, porque curiosamente, la G League vuelve a empezar, el MocDraft está muy parado, la NSOBA está muy activa, pero debido a que también, hay partidos por ejemplo, pues sigue muy parado, de mi parte ha sido todo, muchas gracias por vernos, que tengan un excelente, fin de semana, jueguen mucho, también probablemente, les traigamos simulaciones, del 2K, que tal revivir un, que hubiera pasado, si los Charlotte Podcast, hubieran, no hubieran desaparecido, o, que tal si, la redención de Ben Simmons, hubiera pasado, datos interesantes, muchos, muchos intereses, o que tal, que tal, no se lesiona, quien sabe, muchas gracias por vernos, cuídense mucho, un saludo de Daniel, de V3, él es coleccionista, y nos agradecemos a ustedes, chao.